Yo tengo afecto por la academia desde siempre. La academia me ha orientado. Cuando he tenido alguna duda sobre el uso de mi idioma, inmediatamente he acudido al diccionario o a los instrumentos de los que luego la academia se ha ido dotando. Yo entro ahí con mucha gratitud, con orgullo. No olvido que soy, junto a José Luis Gómez, uno de los representantes del teatro en esa casa y eso también me hace sentirme especialmente responsable. Por otro lado, creo que precisamente por mi oficio tengo una predisposición a atender a las palabras en acción, a la capacidad de las palabras para convertirse en acciones. Creo que estoy especialmente atento a lo que las palabras, a lo que las personas hacen con las palabras y a lo que las palabras hacen con las personas. En el móvil tengo la edición del Quijote, de la página de Cervantes Virtual. Y a veces voy en el metro leyendo el Quijote y me hago la ilusión de que otras gente que están mirando el móvil también, pues uno está leyendo Ana Karenina, otro los hermanos Karamazov, otro la regenta. Creo que, por supuesto, no voy a caer en el chauvinismo decir que es la mejor pieza literaria de todos los tiempos en cualquier idioma, pero desde luego lo es en una lengua que es la mía. Por otro lado, me importa mucho Cervantes, me importa esa mirada que es al mismo tiempo crítica, pero que no hace sangre, esa mirada compasiva de Cervantes. La expresión de morder sin hacer sangre, es por cierto, procede de un magnífico texto de Cervantes que recomiendo a cualquiera de los que nos están ahora escuchando o viendo, que es el coloquio de los perros. Yo creo que ese morder sin hacer sangre es de algún modo, está en el centro de la mirada crítica, pero al mismo tiempo compasiva de Cervantes. La primera vez que estuve en Avilés, estuve en un lugar más modesto que el Niemeyer, sucedía que mi obra La lengua en pedazos se iba a representar en el Palacio Valdés, pero en ese momento estaba cerrado y entonces nos fuimos a un centro cultural de un barrio avilesino, de forma que vi al Niemeyer a la distancia. Luego el teatro me ha traído varias veces a Avilés y la verdad es que creo que es un espacio formidable en que yo creo que están ocurriendo cosas muy importantes. Espero lo mejor para este lugar tan denso y con tan enormes posibilidades.